Antes de empezar, quiero invitarlos a todos a que vayan a escuchar la canción Esto no es R&B del artista neoyorquino Grimmy el arma. Su propuesta musical se basa en mezclar el trap con mensajes sobre la vida y la llegada de Jesucristo. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que vayas a escuchar el material completo y seguir a Grimmy en sus redes sociales. Dorian Fred, hermana del difunto trapero Kevin Fred, hizo esta publicación en Instagram expresando su alegría al ver que se cumplió un sueño de Kevin. Veíamos todos sus videos pero ahora se cumplió uno de tus sueños. Te amo, Aymicio. Nadie entenderá esta emoción, no tengo con quien compartirla más que con ustedes. Gracias. En lo que respecta al caso del fallecido trapero, la fiscalía que investiga el asesinato pidió que se investiguen las cuentas bancarias del reggaetonero Zuna. Sin embargo, el magistrado que conoce el caso negó la petición. Según publicó el vocero, la fiscalía de San Juan, Puerto Rico, solicitó a llenar las cuentas bancarias del exponente urbano. Pero la petición fue negada, ya que en los argumentos presentados no había nada que pudiera vincular a Zuna con los hallazgos de la investigación del asesinato. Hasta el momento, Zuna no ha sido involucrado por la justicia puertorriqueña en el asesinato de Kevin. Pero el nombre del cantante sí aparece en el caso debido a que durante la investigación se conoció que Fred tenía varios años extorsionando al negrito de ojos claros a cambio de no divulgar un video íntimo. Se estima que Zuna habría pagado un millón de dólares al fallecido cantante de trap, todo para evitar que el video saliera a la luz pública. Mismo que hace algunas semanas fue divulgado y causó gran revuelo en las redes sociales. Kevin Fred fue asesinado de varios disparos el 10 de enero, cuando conducían su motocicleta. La prensa local señala al mote del cuate como presunto gatillero responsable del crimen y quien aún se encuentra prófugo de la justicia. Buenos días a todo mi público. Gracias por el cariño y respeto siempre. Aquí haciéndoles un video. No me he peinado ni nada, pero agradecido porque me levanté con la bendición de Dios de 23 nominaciones en los premios Billboard. Agradecido con ese público fiel. No ha defraudado al negrito de ojos claros. Gracias por respetarme y por siempre estar ahí. Gracias a todos esos colegas que han sido parte de esos grandes éxitos. Agradecido siempre y a la orden con ustedes. Gracias a mi equipo de trabajo, mi manejador, Vicente Savera y todo el equipo completo. Nini, Relacionista, los productores, High Music, Jumpy, Grilleda, Luján, los Mamboquín, Wisin, los Legendarios, todo el corillo. De verdad agradecido. Todo esto se hace en equipo. Todo esto del éxito se hace en equipo como los Bulls, como decimos nosotros. Así que gracias a todos. Espero que se haya sobrado mi próximo álbum Nibiru. Y los veo en los Billboard. Qué pena que los que menos te conocen son los que más juzgan y condenan. ¿Tú mandaste a matar a Kevin Fred? Pues mira, no mandé a matar a Kevin Fred. El señor Jesús lo sabe que es que está ahí arriba y lo ve todo. El público lo sabe. La policía lo sabe. No se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso. A ti la policía de Puerto Rico jamás te ha nombrado sospechoso, ni persona de interés, ni nada en lo que es el asesinato de Kevin Fred. No, 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 no. Están especulando unas cosas, pero tú sabes que a la gente le gusta mucho hablar en las redes sociales, que es algo que es común y corriente, pero no me han vinculado con el asesinato de Kevin Fred. No estoy vinculado. Mis abogados están ahí. Estamos a toda disposición, como las autoridades saben. No hay nada que esconder. Aquí estamos a la disposición, pero no me han vinculado con eso. No estoy vinculado con eso, sino que simplemente unos chismes de unas cosas con las otras están corriendo en las redes. Hay que aclarar que la policía ha dicho en varias ocasiones que no, pero te lo quería preguntar de frente porque es lo que la gente está diciendo. Está en todo tu deber y en todo tu trabajo. No me siento ofendido ni me siento mal por eso porque no estamos involucrados en eso y no nos han involucrado. Así que la policía sabe todo, todo eso. Agentes saben que estamos a la disposición, saben dónde vivo, de dónde vive. ¿Eso es el video con el que él te estaba chantajeando o hay otro video oculto? Ese era el video y era un video que era un chantaje, pero era algo público. El video no era que él lo tenía como quien dice privado, sino que es algo que estaba en un link. ¿Una relación sexual entre él y tú? ¿Qué es lo que está diciendo? No, no, pues tú sabes que la gente especula muchas cosas, pero nada que ver con eso, saber que vio el video, saber de lo que es el video. Es una película, es algo que yo aprobé, que yo acepté. Como todo hombre, pues tengo que ser claro y tengo que decir la verdad y es verdad. Yo estuve de acuerdo, pero pues es algo del pasado, algo que ya pasó. Dios trabajó en mi corazón, me dio una familia, me dio una mujer excelente, me dio un hogar, me dio tantas cosas que pues ese pasado fue tan pasado que se olvidó. Y pues hoy en día está repercutando para darle cosas, como decimos nosotros, pero se acabó, es algo que quedó en el pasado. Gracias por ver el video.